Trolli, tengo hambre, que sorpresa, pero le hablo en serio, tengo mucha hambre, además ya es hora de comer, tú siempre tienes hambre con esto Mike, y ya sé que ya hora de comer, para eso no hemos salido, a comer, ponete una burguesa, vale, pesado, le levaremos para llevar, que tengo mucho trabajo que hacer, espero que Crybaby se ve bien en mi casa, menos mal que se va a dedicar a estar con sus amigas mientras tanto, buenas, hola, un momento por favor, buenas, si, si, espera un poquito, estamos mirando el menú, buenas, quieres hacer un favor, esperan un momento, mira ese Trolli, yo quiero esa hamburguesa que tiene con lechuga, y dos lechugas, dos canecitos, un tomatito y tres quesitos, sí, 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 que quieres hacer doble, sí, un Big Mac, Big Mac no nos queda, eh, a esa voz me gusta estar muy familiar, eh, Ambrosio, buenas, ay Dios mío, Ambrosio, trabajas por aquí, sí, es que por el momento voy a ir viviendo, pero lo mal es que solo no había nada, y llegué a papitas, solo hamburguesas, pero lo que pasa es que aquí tenemos, comida, ¿En serio? vamos, vamos a tener un abrazo, que voy a comer, Trolli, y abren, háganse Trolli, ya no nos vamos a solucionar, Buenas, no, no es buenas, queremos comer, vale, tenemos hamburguesas, no tenís nada, yo quiero un Big Mac, y tú me quedas lo que querías tú, eh, un Big Mac, un Big Mac, queremos un Big Mac, ah, Big Mac, marchando, pero para qué? pero, 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 no te dijiste que no había, dije, pero ese es el otro Ambrosio, lo has pedido todo, y varias mesas por aquí, eh, fuera, ay, que susto nos habías dado, en donde nos sentamos, en esa se sientan, venga Mike, vamos a sentar un poquito, si, ajá, así que tenemos es que esperar la, eh, eh, la comida, como ha checaro eso tan rápido, si, ajá, no lo sé, eh, que ya tienen, un momento, en donde están las bebidas, Ambrosio, Buena, ah, me llamaban, oye, puede llegar ya no sé los sustos, el que se me ha bebido, que quieren, que le pongas agua, ah, ah, pero que haces, me ponete el agua, me referían un vaso, eh, no hay vasos, para que se la llevo todo, ah, 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 no te lo ponen alcalina, era sosa, hubiera que pasar si le ponía sal, Navidad, Navidad, tu sed Navidad, era así, eh, no te lo supo que quiera ketchup, eh, así, si, si, eso está así, solo nos falta las patatas, 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 eh, eh, fritas, fritas, y llena de pantallas, no te la casa a creer hijo, me acabo de encontrar un anillo en, troll, mmm, eh, lo quiero matarle, Mike, yo si lo quiero matarle, eh, vámonos a casa, mami, y, puede decir, que nos ponga toda la comida en el coche, lo llevaremos a casa, está bien, pero después de ducharse y luego un baño a Mike, mi coche, mi coche, mi coche, si, 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 lo que hace una asensio en regio, i, 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 y, de la belleza,